Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a platicar de chismecito, chismecito dermatológico. Les voy a contar algunas de las preguntas que luego me han hecho pues a lo largo de este camino, de este viaje de las redes sociales y pues cada cierto tiempo está bien actualizar algunas cosas. Las dudas que tomé para este video pues algunas me las han dejado en Instagram, algunas me las han dejado en TikTok, algunas me las han dejado acá y básicamente son acerca de pues mi carrera en la dermatología, qué onda con el contenido y con la medicina, el hate, si alguien me ha tratado mal en el medio, se trabajó con marcas. Una vez me dejaron un comentario bien feo así de vendida. Oye, eso es un insulto para mí. Alguna vez que tuve un trabajo de una colaboración pagada que yo estaba súper contenta y feliz porque al final pues fue el fruto del trabajo, de muchas cosas y yo estaba feliz y de repente llega un comentario hater y ¡fum! te lo derrumba. Pero no, 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 no hay que dejarnos. Obviamente les quiero platicar de cómo manejé eso y de qué pienso acerca de esto de colaborar con marcas, entre otras cosas. Entonces váyanse por un cafecito, pongan el video mientras van a doblar la ropa o mientras van a hacer algo que no necesiten que estén ahí haciendo algo. Yo tengo aquí mi tacita de Shingeki no Kyojin. No tiene café, tiene agua. Ahorita me voy a ir a hacer un café en algún punto, pero bueno, vamos a empezar a platicar. Ah, por cierto, bueno, si les gusta obviamente el contenido no olviden suscribirse al canal, de activar la campanita y por acá les dejo mis redes sociales. Primera pregunta, ¿cuál es tu formación académica? Esa ya la he respondido muchas veces, pero bueno, esta ya es como otra oficial, de repente para gente que no la ha visto. Yo soy médico, soy dermatóloga pediatra, esa es mi especialidad. Las cosas que les voy a contar pueden variar dependiendo de otros países. No es lo mismo en todos los países del mundo. Yo soy de México y les voy a contar lo que hice. Entré a la Facultad de Medicina, dependiendo de la Facultad de Medicina pueden ser cuatro años o cinco años. Después de la carrera de Medicina hice un año de internado, que es ese año en el que vives, literal, en el hospital. Después hice un año de servicio social y después de eso trabajé un año como médico general. Me fui a mi ciudad, a mi casa, me fui a Brizaba y pues trabajé y estudié porque quería hacer la especialidad médica. Después hice el famoso ENARM, que aquí en México es un examen que se llama el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, que es el examen que te da derecho a hacer la especialidad, a una especialidad, así obviamente compites y puedes elegir. Yo de primera instancia entré la especialidad de pediatría, hice tres años y de allí hice la especialidad en dermatología pediátrica otros tres años. Durante ese periodo nosotros como dermatólogos pediatra rotamos por muchos hospitales para aprender dermatología integral. Y por supuesto lo complementas con cursos. Yo dentro de mi residencia hice una diplomatura de dermatoscopía, de micología. Y después ya cuando concluí mis seis años de residencia hice diplomaturas en dermatología clínica, en dermatología cosmética y en tricología avalados por el CILAT. Sí, creo que no se me olvidó nada. Ay, no es que oigan, sí de repente. La verdad a veces es difícil porque me pongo a pensar en todos los años. Obvio estoy muy contenta, creo que fue una gran decisión, estoy feliz de haberme dedicado a eso. Pero a veces me pongo a pensar que pues básicamente todos mis 20 estuve encerrada en un hospital y parte de los 30. Entonces es muy extraño a veces, el tiempo se me pasa raro. Por eso a veces me siento todavía, no sé, como más pequeña de lo que en realidad soy. Porque muchos años estuve ahí viviendo en hospitales. Bueno, esa es mi formación académica, ¿no? Hasta la actualidad. Yo creo que el otro año voy a hacer otro curso de tricología porque me gusta mucho. Este año no hice porque este año quería enfocarme en otras cosas y venía algo como abrumada mentalmente. Estaba un poco cansada y decidí darme un año como de no estudiar. Pero yo creo que el otro año, 2025, ya le eché el ojo a un curso que me interesa mucho. Y voy a estar muy contenta haciéndolo después de este descanso. Ahora muchos se preguntarán sobre lo que les dije de pediatría. Les quiero contar que en México para llegar a la dermatología de alguna forma tienes que hacer ya sea 3 años de pediatría. Y después los 3 de dermatología o puedes entrar como rama troncal a medicina interna, hacer de 1 a 4 años, dependiendo de lo que tú quieras, de tu sede de mil cosas. Y después hacer otros 3 años más de dermatología. Y los dos después podemos hacer algo más. O sea, hay doctores que todavía se especializan en micología, en dermatopatología, en tricología médica, en trasplante capilar, en derma onco, que son los que ven cáncer de piel, en más a fondo que hacen cirugías. La verdad es que es una rama súper amplia. Muchos me preguntan que si yo veo niños y adultos y la respuesta es que sí, yo veo niños y adultos. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me he preparado, porque además de ser dermatóloga pediatra, soy médico general. Y tengo la experiencia de ver pacientes y me he preparado. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Fíjense que hay algunos colegas de dermaperia que sí, solamente ven, no sé, hasta adolescentes o jóvenes, adultos. Eso ya es decisión de cada quien, así como también hay dermatólogos que hacen medicina interna, que no les gusta ver niños o que no ven niños. Y pues también está perfecto, ¿no? Pero pues ven adolescentes, adultos y todo lo demás. Así que aquí influye mucho realmente la preparación del doctor, porque pues todos tenemos la preparación fija, firme. Todo, toda la experiencia. Y ya cada quien sobre la mancha se va preparando y decide qué ve y qué no ve. También tengo amigos que hicieron medicina interna que les gusta ver dermaperia. Imagínense que hacen cursos, que se preparan y todo. Lo cual está súper bien. Yo soy egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que está junto con la UNAM, básicamente. O sea, avalado, aprobado los estudios por la UNAM. Esa es mi formación académica y ese es como el chismecito de mi profesión. Siguiente pregunta de mi otro trabajo. ¿Cómo comenzaste a crear contenido? Yo creo que todos tenemos redes sociales desde que existieron. Me acuerdo cuando abrí mi Facebook, o sea, que platicaba con mis amigos. Ay, no manches, desde la universidad creo que abrí Facebook. Insta. En mis tiempos era campo. Durante la residencia comencé a crear uno que otro post de información, porque pues les voy a contar bien el chismecito. Ahora sí viene lo chido. Yo tengo una compañera de generación de pedia, que es gastroenteróloga pediatra. Y ella hizo redes, pues como fue pionera también, ¿eh? O sea, hizo redes desde que salió, le fue muy bien. Es mafer, doctora mafer gastropedia. Y pues de repente me refería a pacientes o les decía a mis pacientes, ¿no? Pues, o sea, en el mundo de Instagram, ¿no? O sea, me etiquetaba en alguna publicación. Yo decía, ay, yo tengo bien poquitas, bien poquita información. Y entonces, en parte por eso comencé a hacer más contenido, porque me di cuenta de que de repente la gente empezaba a buscarte en redes sociales, ¿no? Que de repente Insta ya no era nada más para subir la foto y eso. Que claro que lo hacía, me gustaba como cualquier otra persona. Pero todavía no lo hacía tanto como para generar contenido. Pero sí, fue en la residencia básicamente cuando comencé. Obviamente, cuando eres residente estás muy ocupado, aunque ya estés en tu último año, pues estás ocupado con cosas de tu examen, con ya los detalles finales, que si te vas a mudar, que si te vas a quedar. Yo me mudé, yo estuve en la especialidad en Ciudad de México y de ahí me mudé para Puebla, aunque mi familia está en Orizaba, pero yo estudié aquí en Puebla en la universidad. Entonces, se me hizo un buen lugar porque es un punto medio, me quedé cerca a Ciudad de México, donde siempre están las actividades académicas. Y me quedé cerca a mi casa porque yo amo ir a Orizaba. Entonces, bueno, ahí ese fue el motivo por el cual decidí quedarme en esta muy hermosa ciudad, que es la ciudad de Puebla. Una parte de mí, pues ya se siente de acá. De hecho, yo soy de un lugar muy bonito que se llama Zongólica, Veracruz. Pero gran parte de mi infancia la pasé en Orizaba y pues mi vida, ¿no? Hasta que me volví adolescente, ya me fui a la universidad, pues ya me vine para acá, para Puebla. Pero, ¿qué estaba? ¡Ay no! Me choca cuando me pasan esas cosas. Entonces, ya comencé a hacer contenido desde la residencia, con el poco tiempo que tenía. Pero fue hasta que salí, hasta que me mudé a Puebla, cuando tuve un poco más de tiempo. De hecho, tristemente tuve mucho tiempo porque aquí entre nos, oigan, la pandemia estuvo complicado. Para mí estuvo complicado en el sentido de que tenía menos de un año de que yo había llegado a, de que me mudé. Todavía no arrancaba mi consulta porque como con cualquier egresado es difícil comenzar a darte a conocer. Estuve en un consultorio, luego en otro donde me iban a pagar y no me pagaron por la pandemia. Luego estuve en otro que yo pagaba una renta, pero pues como fue la pandemia dejé de tener pacientes y pues me seguían cobrando la renta. Entonces estaba muy difícil. Comencé a dar citas en línea, comencé a disponer de más tiempo, pues por las circunstancias de la pandemia. Y me puse a hacer más contenido. Y coincidió con que llegó, bueno, o sea, una parte de mí daba citas en línea y pues ahí más o menos me la llevaba yo. En lo que pues no había citas presenciales porque estaba todo muy caótico. Y al mismo tiempo me acuerdo que TikTok comenzaba. Bueno, ya tenía tiempo y antes era otra aplicación que yo ya conocía pero que no estaba. Y a mí me gustaba mucho estar allí en TikTok. Entonces un día me acuerdo que vi un video, ya saben, de chavitas haciendo recetas con comida, con bicarbonato. Pero no crean que algo leve, o sea, genuinamente se iban a lastimar la cara. Entonces yo dije, ay no. Y me acuerdo que mi primer video de TikTok soy yo así diciendo, hola, soy la doctora Brenda, soy dermatóloga, les voy a enseñar a cuidar su piel para que no se quemen la carita. Ese video lo subí sin mucha expectativa, pero también porque una amiga mía, ginecóloga, Sai, que por aquí les voy a dejar sus redes sociales, es ginecóloga y también hace contenido. Ella y yo nos volvimos amigas por Instagram y me acuerdo que a ella le gustaba TikTok y ella subía contenido y subía videítos. Entonces ella me dijo, deberías de comenzar a hacer videítos también allá. Y yo dije, ah, sí, ¿verdad? O sea, a mí ya me gustaba. Bueno, quizá fueron de las cosas que también me dieron como el empujoncito, ¿no? Subí mi video y pues ya, ¿no? Me fui a dormir, lo que sea, bla, bla, bla. Y al otro día me acuerdo que tenía 30 mil vistas. Para mí en ese momento era como, no manches, bueno, siguen siendo muchas vistas, ¿verdad? O sea, eran muchísimas vistas. Considerando que yo tenía videos con dos vistas, tres vistas, las mías, la de mi mamá, o sea, cosas así, ¿no? No me toques, soy famosa. Y dije, ah, ok, o sea, a la gente le interesa. Obviamente uno que otro comentario era de, ah, no más, ya sabes, ¿no? Cosas así. Pero muchos eran de, ay, sí, doctora, explíqueme, explícame, cuéntame. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues así comencé, le comencé a dedicar tiempo. Obviamente con la pandemia fue una situación muy complicada. Nadie salía. Me acuerdo que estuve casi como cuatro meses sin ir a Orizaba. Estuve aquí encerrada, pues tratando de dar consulta en línea, este, me dio una que otra presencial y creando contenido. Yo sé que en ese año pasaron muchas cosas malas, pero algo positivo que en mí ocurrió fue que, pues, tuve el tiempo que quizá no hubiera tenido en otra circunstancia para comenzar a hacer redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok. Ahora, YouTube. Yo abrí mi canal en el 2016 porque para esto a mí me encanta YouTube. Me encanta. Yo aprendí aquí muchas cosas. Me acuerdo que cuando hice una tesis aprendí a usar un programa que se llama SPSS, que es de estadística. Lo aprendí a usar por tutoriales de YouTube. Obviamente ahorita ya se me olvidó. Pero en el momento me funcionó para eso. Y me ha servido para muchas cosas. Y, por ejemplo, en la residencia yo tenía días así, ya saben, cansados, pesados, que tenías la cabeza llena de mil cosas. Y me acuerdo que yo llegaba a mi casa, hacía mis actividades, lo que tenía que hacer o cosas urgentes. Y en mi tiempo libre ponía YouTube. Y veía tutoriales de maquillaje, veía videos, también veía películas y cosas así. Pero en verdad me relajaba mucho estar aquí en canales de gente que me gustaba. Veía videos, por ejemplo, de Rosy McMichaels porque me gustaba el maquillaje. Veía a su prima que era Nuri Jiménez. Veía a Nazarelli, a Pau Florencia. Veía videos de, pues, así más random de otras cosas, ¿no? Veía videos de, pues, de todo. A mí me encantaba la plataforma. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no también hago videos, o sea, inspirado en ellas? Porque, pues, no hay una escuela de YouTube como tal, ¿no? O sea, los creadores vamos aprendiendo, pues, de lo que vemos, de tus gustos, de todo. Y dije, bueno, todo eso que yo veo, que consumo, ¿por qué no lo agarro y lo vuelvo, lo adapto a mis temas, ¿no? Al cuidado de la piel, al cuidado del pelo, a la dermatología, todo eso. Y, pues, me animé. Hice unos cuantos videos terriblemente editados porque los editaba yo y la verdad es que no soy tan buena. Me gustaría hacerlo, pero me consumiría más tiempo que no tengo. Actualmente tengo mis equipos de personas que valoro mucho, que me ayudan con la edición. Pero yo quisiera también hacerlo un poquito, ¿no? Entonces, edité uno así horrible, ya saben, con este fondo blanco, letras blancas, así que no se veía y todo. Y, por supuesto, que no le fue bien, amigos. O sea, porque luego también uno piensa que es inmediato, ¿no? Luego YouTube, YouTube no es inmediato. Entonces subí mis primeros videos, nadie los veía. O sea, los veía mi mamá, los veía mi hermano, me dejaron su like. Yo los veía, claro, los reproducía más de una vez, lo confieso. Y tuve una temporada en la que perdí el ánimo y dejé de subir videos aquí en el canal. Y pasaron varios meses, no me acuerdo cuánto. Y un día mi hermano llega y me dice, oye, Brian, ¿ya viste que ya tienes 13 mil seguidores o algo así? Me dijo, que tu video tiene 13 mil seguidores, un número así. Y yo dije, ah, o sea, meses después. Y entonces dije, bueno, o sea, ya lo comenzaron a ver. Y entonces me propuse tratar de subir un video cada dos semanas, ¿no? Actualmente subo un video a la semana y espero poder subirle. No lo sé si lo logré, pero bueno, vamos a intentarlo. Comencé a subir un video por semana y la verdad es que fue un proceso algo lento. Pero sin duda, bueno, traté de ser la más constante. Y pues actualmente estamos aquí, querida comunidad. Así que si tú eres parte de este canal, te lo agradezco. Muchas gracias por estar acá. Y si no, pues bienvenido, suscríbete si te interesa. Y si no, no te preocupes. De vez en cuando, si te interesa algo, lo puedes ver. Y pues básicamente así fue, amigos. Creo que fue una combinación de las ganas. O sea, porque también les voy a confesar algo. Como que una parte de mí, o sea, yo amo la medicina y me encanta. Pero una parte de mí le gustan cosas totalmente diferentes. O sea, me gusta de más joven. Me gustaban las ciencias de la comunicación. Me gustaban las artes plásticas. Bueno, me siguen gustando. No me dedico a eso, no lo estudio. Pero pues lo hago, ¿no? De alguna forma. Pues me gustaba hablar, me gustaba comunicar, me gustaba hacer ese tipo de cosas. Y pues, pues miren, al final se pudieron combinar ambas cosas. Y actualmente eso me tiene muy contenta. Oigan, me estoy muriendo de calor. Yo me acuerdo que cuando vivía aquí antes, Puebla era frío. O sea, a veces hacía calor, pero siempre en la mañana y en la noche hacía frío. Y ahorita hace calor, mucho calor. Pero bueno, es que abrí tantito la ventana. Siguiente pregunta de chismecito, derma.com, mío. ¿Cómo combinas tu trabajo y las redes sociales? Uy, la verdad es que a veces es complicado, oigan. Es que miren, siento que uno tiene que decidir si solo vas a hacer redes así casual como cualquier persona. O si sí le quieres dedicar el tiempo para que sea tu segundo trabajo. O que sea como en mi caso, ¿no? Pero a mí ya es una, o sea, bueno, y pasión. Y a mí me encanta grabar videos y subir cosas y así. Pero sí tienes que ver cuánto tiempo le vas a dedicar, porque esto como un trabajo es muy absorbente. O sea, por ejemplo, yo toda mi vida pues fui médico, ¿no? O sea, y la medicina me absorbió muchísimos años de mi vida, pero ahorita ya soy libre. O sea, yo ahorita ya veo mis horarios, afortunadamente. Tengo el privilegio de poder elegir mis horarios. Porque, bueno, el privilegio y la friega de, porque yo no pertenezco a ninguna institución. Vamos, si yo trabajo, pues tengo dinero. Si no trabajo, pues no tengo, ¿verdad? Y no tengo nada. O sea, es muy complicado, ¿no? Generación millennials. Eso no me lo esperaba. Hashtag millennials. Pero bueno, después platicamos de esas cosas. El punto es que crear contenido toma mucho tiempo. Y es un tiempo actual. O sea, no es de que estudiaste y que, bueno, ya luego ejerces tranquilamente. No. Las redes es todos los días, todo el tiempo. Hay veces que tú estás viendo, no sé, estás en el teléfono. Y dices, ay, ¿estoy trabajando o me estoy divirtiendo? O sea, la línea es muy delgada. O de repente te estás divirtiendo, te estás relajando. O estás consumiendo algo entretenido y te acuerdas que tienes que subir algo. O te acuerdas que tienes que repostear algo. Son esas cosas. Y también, pues, la organización para grabar. O sea, crear un guión. Grabar, disponerte, tener el tiempo. Tener las cosas que necesitas. Después, si tú editas, pues, órale, tú solito más tiempo. O en mi caso, por ejemplo, tengo personas que me ayudan, afortunadamente. Es complicado. Entonces, digo, de forma general, o sea, yo tengo mi consulta. Es algo muy importante para mí. Yo doy consulta de lunes a viernes. Los fines no, porque les digo que como mi familia no está acá, pues, yo me voy. Me voy a, pues, me voy a verlos. O a veces me quedo aquí a trabajar. O a veces tengo un viaje de trabajo. Cosas así. Entonces, de lunes a viernes le dedico a la consulta. Una vez al mes, grabo cuatro videos para distribuir para el canal, obviamente. Y todos los días, entre pacientes o, no sé, que no llegan a su cita o alguna situación, grabo videos en vertical. Sé que no soy la persona, o sea, más organizada. Lo he intentado, pero es difícil. Porque, pues, a veces, por ejemplo, en la consulta no siempre va a ser lo mismo. A veces te tardas más con un paciente. A veces te tardas menos. O a veces, a veces todos son muy puntuales y llegan bien. A veces no llegan. O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo sí procuro destinarle al menos dos días al mes para generar el contenido que voy a estar distribuyendo, pues, ahora sí que en el mes, ¿no? Sobre todo YouTube. Porque YouTube es lo que toma más tiempo. Entonces, una vez a la semana, digo una vez al mes, grabo los cuatro videos que voy a usar. Y el video vertical, pues, literal, grabo cuando puedo. Y la consulta, pues, por supuesto, tengo horarios. Procuro quedarme en esos horarios. Y, pues, más o menos así le hago. En este mundo de ser médico y también tener redes sociales, yo me acuerdo que mucha gente linda que conocí, gracias a las redes sociales, de muchas profesiones. Médicos generales, médicos de otras especialidades, veterinarios, psicólogos, muchísimas ramas de la salud o ramas que no son de la salud. Conocí a muchas personas y a todos nos pasaba que todos éramos muy criticados, incluso por nuestro mismo gremio. Me tienes envidia. Por el hecho de, pues, de estar así ante la cámara. O sea, muchos nos decían, ay, este, ridículos, payasos. Bueno, a mí ya me tocó otras cosas como, ay, estás regalando la consulta con tus videos. Cosas así, ¿no? Me juzgan sin siquiera conocerme. Entonces, la verdad es que sí, es difícil a veces combinar, por ejemplo, las redes sociales con un trabajo más, pues, un trabajo normal. Bueno, no normal, porque hoy en día ya las redes sociales son un trabajo normal. Un trabajo más tradicional. No es imposible y siento que muchos ya a estas alturas como que vas agarrando, vas aprendiendo a veces por las malas, pero aprendes a tratar de tener cada cosa en su lugar, a tratar de ser equilibrado y a no tomarte personal si es que alguien se quiere meter contigo porque no entiende por qué estás haciendo las cosas. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo manejas el hate? El hate. Miren, obviamente esto es en mi experiencia. Miren, yo siento que no hay una receta, cada quien tendrá su momento. Yo procuro no tomarme las cosas personal. Muchas veces la crítica es a través de una cuenta que ni siquiera tiene una foto de perfil, que no me conoce, que está enojado, o sea, que tiene, pues, problemas. Y, pues, simplemente por coincidencia o casualidad llegó a mi cuenta y dejó su hate y se fue. Y luego él va a seguir como si nada y yo me lo voy a tragar y me voy a poner mal. Entonces, aunque eso ya me ha pasado antes, actualmente procuro ignorar. O sea, bloqueo gente indeseable, bloqueo cosas, borro comentarios que no me gustan porque yo estoy en mi derecho, o sea, mis redes sociales son como mi casa. Bueno, sí me doy cuenta, ¿verdad? Porque ya a veces es difícil ya cuando hay más comentarios. Pero lo que voy es que no debemos de sentirnos mal si alguien nos critica porque nos está criticando desde un punto donde habla más de ellos que de nosotros. Una cosa son las críticas constructivas o fomentar el diálogo, cosas así. Pero ya cuando empiezan a insultar, a decir cosas, no tenemos necesidad de estarlos soportando. Entonces, yo lo que hago es borrar y bloquear. A menos claro que haya un comentario que sí sea importante aclarar. Porque, por ejemplo, una vez alguien me dijo, vendida. ¡Excuse me! Y sí, le contesté. Y por ahí debe de estar en mi TikTok. Y le dije, disculpa, pero vendida no soy. Y le expliqué. He trabajado con marcas. Estoy muy contenta de que ese logro sea el fruto del trabajo que he tenido de este camino en las redes sociales. Y, por supuesto, yo siempre trabajo con marcas que son buenas, que me gustan, que tienen ética, que tenemos afinidad personal. Y casi todas las marcas con las que he trabajado son marcas en las que yo mencionaba en el pasado antes de tener mi comunidad y antes de tener redes sociales. Eso es lo que uno debe de buscar, la congruencia. Por supuesto, hoy en día ya hay mucha más claridad con el tema porque ya tenemos nuestro hashtag de publicidad. O sea, ya hay muchas cosas. Y yo les digo a veces, este video es patrocinado por, o gracias a tal, o cuando me contratan marcas y ven las campañas, pues claro que eso no lo hace gratis nadie. O sea, digo, pues es un trabajo, también es tiempo, son muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso sí contesté. O sea, no contesté grosero, obviamente, pero claro que contesté porque era algo que se estaba metiendo con mi integridad. Y pues lo tuve que aclarar. Pero bueno, fuera de eso, si es nada más hate sin sentido, yo borro, bloqueo y trato de no tomármelo a pecho. Yo sé que hay días en los que uno se siente mal, en días muy sensibles. Cuando estoy así, ya lo leí, pues bueno, ya ni modo, ya lo leí, pero mejor procuro evitarlo. La siguiente pregunta. Ay, ¿cómo son, oigan? ¿Alguien te ha tratado mal en el medio de las redes sociales? Bueno, sin contar el hate de desconocidos que me han dicho de todo, de todo, de todo. ¿Qué se les dice, manacos? Eh, sí. La verdad es que a veces en eventos o cosas así, no a todo el mundo le vas a caer bien y eso es normal. Pero sí ha habido gente que ha sido grosera conmigo. No hace mucho en un viaje con una marca, sí hubo una persona que de repente como que hizo un comentario muy fuera de lugar. Y lo repitió, y lo repitió tres veces. Ya te vi, Omero. Y yo solamente pude decir, ¿sabes? O sea, es normal que las personas no tengamos la misma opinión sobre un tema. Tic-tac-toe en tu cara. Y no quise pelear. Y así como que, híjole, a veces cuesta mucho. Yo soy una persona muy tranquila, en serio. Digo, no me gusta pelear innecesariamente, si veo que puedo evitar un problema lo voy a evitar, pero sí tengo un límite. Y cuando llego a ese me defiendo, o sea, digo, no, me agarra madras, ¿verdad? Pero, o sea, sí me defiendo porque, oigan, no, o sea, ya no estamos para dejarnos de esas cosas. ¡Sale con la silla! Yo espero que esas cosas ya no pasen. A veces incluso hay ambientes muy tóxicos, ¿no? Yo creo que en todas las profesiones, ¿no? En la medicina puede ser un poco tóxico, en la dermatología también puede ser un poco tóxico, de que a alguien no le caes bien, que porque ya saben por qué estás prostituyendo la dermatología. Porque le caes gordo porque tienes redes. O te critica, pero a la mera hora lo ves intentando hacer las cosas. O te critican y alguna vez lo, o sea, o quisieran, o después ya los ves haciéndolo. Lo que a ti te criticaban, al ratito ya los ves haciéndolo. ¡Que alguien me explique! En fin, muchas cosas. Así que la respuesta es que sí. O también me pasaba, por ejemplo, que antes, no sé, en tal circunstancia nadie me tomaba en cuenta para algo y que de repente ya me toman en cuenta para algunas cosas. Aunque eso yo no, o sea, es complicado, ¿saben? O sea, yo no tengo ningún resentimiento ni cosas así con nadie. Pero de repente ahora tengo más oportunidades. Tanto porque soy una persona abierta que le gusta hablar, que le gusta explicar, que trata de conciliar ambas partes para que, pues, por ejemplo, si tú vas a trabajar conmigo y yo contigo, pues que los dos salgamos ganando, ¿no? O sea, que a los dos nos vaya bien. Siento que las oportunidades van más para ese punto, en cómo me llevo yo con las personas. Porque, por ejemplo, habrá personas que también tienen, pues, una comunidad de redes, pero que no hacen otras cosas porque no se prestan a entablar una conversación o cosas así. En fin, o sea... Bueno, el punto es que sí, digo, la vida es así. No siempre le vas a caer bien a todos. No siempre todo mundo te va a tratar cordialmente. Pero está en nosotros saber cómo manejar las cosas, no pelear innecesariamente. Y acercarnos con la gente que nos cae bien, con la gente que es buena, con la gente que nos aporta, con la gente con la que congeniamos. Y la gente que nada más se está criticando, chingando, bajita la mano, cosas así. Pues, poco a poquito, adiós. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez pensaste que tendrías dos trabajos ya como médico? La verdad es que no. Este mundo de las redes sociales sí me tomó sorpresivamente porque, pues, yo no lo pensaba cuando estaba yo más chica. Pues, digo, las redes eran las redes. Pero, bueno, yo veía a Yuya, a Luisito Comunica. Pero jamás pensé que yo iba a tener un canal y todo. Entonces, aquí aprovechando, pues, oye, si tú quieres, inténtalo. O sea, igual y las cosas salen bien. No pierdes nada arriesgándote. El punto es que no, no lo imaginaba y estoy muy contenta. Me siento muy feliz, muy agradecida con las personas que me acompañan, que me siguen. Por ejemplo, yo siempre he pensado que a mí muchas veces me hubiera gustado poder contar con la información a un clic de distancia. No lo tuve para muchas cosas. Y hoy en día veo, la verdad, la gran cantidad de desinformación. Es abrumadora. O sea, hay muchas cosas que podríamos evitar difundiendo prácticas de medicina preventiva para todo. De alimentación, del cuidado de la piel, de ejercicio, de salud en general. Y, en serio, yo me doy cuenta porque llegan los pacientes y me cuentan cosas que tampoco debería de ser necesario que ustedes llegaran a una consulta de especialidad o de subespecialidad para que las conocieran. O sea, son cosas que deberían de ser, o sea, que desde el primer nivel de atención te las deberían de decir. Y yo sé que hoy en día también ya hay muchos médicos generales, médicos familiares, muy familiarizados con la dermatología que tratan de, pues, de guiar a sus comunidades o con sus pacientes que están lejos o que les queda lejos la ciudad en donde hay un dermatólogo, cosas así. Y eso es lo que me, pues, es decir, lo que me encanta de esto, ¿no? O sea, que yo puedo estar tranquila dando mi consulta con mis pacientes, pero que al mismo tiempo pueda hacer un video y que ese video pueda llegar a ayudar a muchas más personas. O con que ayude a una. O sea, con que ayude a una que evite que haga alguna cosa que le irrite, que le dañe la piel. O con una que diga, ah, existe el dermatólogo. O, ah, existe un endocrinólogo. Existe el ginecólogo. O, ah, esto no es normal o esto me debe de llamar la atención. Con eso ya es ganancia. Entonces, la verdad, yo estoy muy contenta con eso. No lo imaginé, pero, pues, lo estoy disfrutando. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta de crear contenido y de ser dermatóloga? Bueno, de ser dermatóloga me encanta que es una rama de la medicina muy amplia. O sea, todos los días es como, como Forrest. O sea, es una caja de chocolates. O sea, de repente puedes ver un caso de acné, un caso de rosacea, enfermedades del pelo, enfermedades inflamatorias o algo, medicina preventiva, revisión de lunares. Está la parte quirúrgica. Está la parte de la tricología. O sea, hay muchas cosas. Eso me encanta. O sea, me encanta que es una rama bastante amplia. Me gusta que la gran mayoría de cosas dermatológicas les va bien. O sea, la gran mayoría son enfermedades que tienen un buen control y es bueno poder dar noticias buenas, la verdad, ¿no? También hay casos difíciles. También damos noticias malas. Pero afortunadamente es en un porcentaje menor. Y lo que más me gusta de crear contenido es que es divertido, que sales de la rutina, sales de la monotonía, que puedo platicar con ustedes, que es lindo de repente sentir que tienes una comunidad que te apoya, aunque no te conozcan. O sea, sí te conocen un poco, pero en realidad tú no los conoces. Entonces es algo lindo. No sabría cómo explicarlo exactamente, pero te sientes de alguna forma acompañada. Y también cuando escuchas, bueno, cuando lees los mensajes de gratitud, de que de repente pues los ayudaste con una duda o los orientaste un poco, ¿no? Se siente lindo saber que hay alguien que pues está ahí atrás y que valora el tiempo que uno le dedica. Pero sobre todo que estén bien, pues. O sea, déjate tú de, ay, el tiempo. No, sobre todo que estén bien. Y también les confieso que a mí, bueno, aunque yo amo la medicina y me gusta mucho, definitivamente no todo es medicina. Y así como me ven, pues yo también tengo problemas, situaciones y cosas que me abruman. Y yo no podría estar, pues no sé, 24-7 en un consultorio o en un hospital. Tengo ahí unos problemillas porque, pues, bueno, la carrera es muy larga. Si llega un punto en el que te cansa, hay lugares mejores que otros en tu línea del tiempo, ¿no? Yo tuve unos espacios en los que estuve muy cansada, malas experiencias en hospitales, sumamente cansado. Pues toda mi juventud, bueno, sigo joven, pues, pero más joven, o sea, encerrada ahí en el hospital. Que claro que tuve vida, pero pues es una vida difícil al final. Es una vida distinta. Y entonces yo ahorita ya no me quiero encerrar porque ya muchos años ya estuve encerrada. Entonces para mí las redes sociales son ese aire fresco, o sea, ese momento, ese espacio del no todo es medicina. Y que además es un trabajo, entonces me entretiene, pero además es un trabajo, entonces, pues, me encanta. Siguiente pregunta. ¿Harías publicidad solo por dinero? No, definitivamente no. Aquí no hacemos esas cosas. Fíjense que yo trato de ser muy selectiva. Normalmente las marcas con las que he trabajado son marcas que de por sí yo ya mencionaba en el pasado, o sea, que genuinamente me gustan y que, pues, de repente en el presente se dio la oportunidad de colaborar. Pero no. Una, la verdad es que trato de no saturarme. O sea, por ejemplo, me han ofrecido, no sé, campañas de ropa o de cosas que no son afín a mi área. Y como tampoco me siento tan experta o algo, pues mejor digo que no. O sea, igual ni siquiera lo voy a hacer bien. Y también sí me han ofrecido algunas cosas que como dermatóloga, pues, no me gustan o sé que no tienen un efecto tan benéfico o que tienen publicidad en... Hola, oigan, no sé qué pasó con ese video. Me falló el audio, pero justo estaba respondiendo una pregunta muy importante y me quedé precisamente en que no me gusta trabajar con marcas que de repente tienen una publicidad engañosa o que prometen que te van a curar una enfermedad o tipo producto milagro y cosas así. Entonces, nada más quería completarlo porque pues ni modo, se me echaron a perder algunos fragmentitos que ahorita voy a volver a grabar. Pero bueno, ese es el punto. Cuando yo trabajo con una marca es porque hay mucha afinidad, porque me gusta mucho, porque tiene estudios que lo respaldan o que son marcas así súper bien consolidadas y que me han gustado desde siempre y con productos nuevos. Cuando llego a trabajar con algo así, claro que procuro informarme bien, o sea, de los estudios, qué evidencia tiene, todo. O sea, no nada más es trabajar ahí a la ligera por trabajar. Tengan la confianza de que cuando me vean trabajando con una marca es porque es una marca buena. También se me borró esta pregunta que es ¿qué opino de la cosmetología o qué opino de las cosmetólogas? Y esto ya lo he mencionado en otros videos. La verdad es que yo las admiro y las respeto mucho. Ellas tienen muchos conocimientos. Es una licenciatura acerca del cuidado de la piel, algunas de aparatología, cuidado de la piel sana y sí tienen algunas nociones, obviamente, de cómo acompañar al tratamiento del acné. Lo que sí es muy importante es que si existe una enfermedad en la piel, eso ya lo debe de tratar, pues, un médico. Porque ellas, como cosmetólogas, pues no pueden prescribir un antibiótico, isotretinoína o cosas así. Ese es el único detalle. La idea y lo más importante es que dermatología y cosmetología, pues, trabajen en equipo, por el bienestar de los pacientes. Porque, por ejemplo, a veces a mí me toca ver que hay personas que me dicen, llevo, este, llegan a la consulta, ¿no? Y tienen una historia de 10 faciales o de 3 meses con faciales y no mejora el acné, pues, no va a mejorar nada más con faciales. O sea, necesitan un tratamiento integral. Y, por otro lado, obviamente hay cosmetólogas súper responsables que trabajan en equipo. O sea, hacen lo que les gusta, lo que les apasiona, pero si detectan una cosa en la que es mejor que entre, pues, un médico, pues, lo refieren. Entonces, yo opino que son lindísimas, son excelentes. Hacemos un muy buen trabajo en equipo, pero, claro, siempre está de por medio nuestra honestidad, la responsabilidad y la ética. No sé qué más preguntas se me borraron y no me van a creer, pero también borré mi nota. Entonces, bueno, hasta acá nos vamos a quedar con este video. Si quieren que sigamos platicando o si quieren, no sé, alguna otra duda que quieran que platiquemos aquí más chismecito, déjenmela acá y yo voy a estar leyendo y de ahí voy a tomar las preguntas para hacer, pues, una parte 2 de este video. Cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarme en mis redes sociales. En verdad, espero que estos videos les ayuden, que les sea de utilidad, que los orienten con alguna situación, que tengan duda de, pues, de salud en general, de qué especialidades existen y, por supuesto, de la salud y el cuidado de la piel, del pelo y de las uñas, que es lo que me apasiona, que es lo que siempre les voy a estar compartiendo siempre que se pueda. Aquí voy a estar. Si les gusta, ya saben, suscríbanse al canal. Les dejo por acá mis redes sociales para que me puedan acompañar y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!